Este 17 de julio falleció la persona de la tercera edad que sufrió lesiones graves a consecuencia de la explosión de una fuga de gas en su vivienda el pasado 13 de julio. Tras cinco días de estar hospitalizada y luchar por su vida, perdió la batalla por las quemaduras y otras lesiones. Ese fatídico lunes, cerca de las 10 de la mañana, el teléfono de emergencia 911 recibió una llamada de auxilio por fuga de gas en Lomas Tercera Sección en Cordillera, Himalaya y la calle Sierra Tarahumara. La explosión dejó varias viviendas afectadas y una completamente destruida, autos dañados, escombros y vidrios rotos de inmuebles aledaños. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, señalaba que la acumulación de gas en un espacio reducido fue lo que provocó el estallido de esa magnitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.